Y aquí te voy a mandar ya el rostro de la generación avestruz para que lo veas. Me refiero a la heredera de la dinastía Gil, ministro de economía, usted sabe, ¿no? Alejandro Gil, hermano de la señora Gil que dirigía, que conducía de la gran escena. Tú te acuerdas de ella, que yo siempre digo que está muerta, Vicky, pero ya sé que no está muerta. Sé que está viva, vive en Islas Canarias, ¿verdad? Bueno, mira a la sobrina, mira a la hija del ministro de economía cubano. El mismo ministro que sale y dice que la solución es dolarizar la economía. El mismo ministro que sale y dice que las colas son necesarias. El mismo ministro que sale y dice que hay que apretarse el pantalón porque el imperialismo y el bloqueo no deja que los cubanos salgan adelante. Bueno, él lo que no aclara es que según ese bloqueo que tienen ellos, el bloqueo, el autobloqueo, el bloqueo interno, los cubanos que no pueden salir adelante son los cubanos de a pie. Porque toda su familia, todos los herederos de estos tracatanes viajan, disfrutan, conocen, pasean, drenan su mala vibra, sus malas energías, comen oviparamente. Mientras tú, ¿qué haces tú cubano con dólares en Cuba? ¿Tú puedes hacer esto? No, tú no puedes hacer esto. Tú con dólares, tú que vas desde Estados Unidos por Cancún, que te cuelas allí, que rompes el parón, que te quieres hacer el cachanchán, tú no puedes montar embarcaciones de motor, tú no puedes montarte en un barco, tú no puedes hacer buceo, tú no puedes hacer nada dentro del turismo cubano porque tú eres cubano, aunque vengas con dólares. La hija de Gil, mírala, con toda su tropa, mientras tu mamá, que tú le mandas los dólares, porque no puedes dejar de mandarle los dólares. Tu mamá está en la cola, bajo el sol, bajo el sol. Hoy me tragué, no sé, un chino. Tengo la R arrebatada. Tu familia vive aquí. Este es el turismo que tiene tu familia. Mírala aquí. A lo mejor esta señora con la muleta que usted ve en esta foto o la señora que tiene la mano en la cabeza atormentada. Mire el rostro de esa mujer. Mire los rostros. Mire la expresión extraverbal de los cubanos. Mire esa señora que puede ser su mamá, que puede ser su abuela, que puede ser su tía. Mira a esta mujer. Qué desesperanza tiene. Qué tristeza tiene. Qué hambre tiene. Qué cansancio tiene. Mire la señora de la licra con la bandera americana en el fondo. Mírelos. Mire los rostros. No tenga miedo de mirar los rostros de los cubanos de a pie. Mire los rostros a la miseria. Mire los rostros de la gente que nosotros en la bobería, en la piroflautica, desde donde quiera que estamos, bajándonos entre nosotros, criticando entre nosotros las iniciativas de uno y otro. Mire los rostros de los que se mueren de hambre en Cuba. Mirelo ahí. Esto es lo que tiene que cambiar. Esto y esta gente es la que tiene que tener ya inmediatamente una respuesta y una solución a su problema.